Se han preguntado que se llama Chilisteré Si, dos veces Nos vamos a repetir otra vez porque Nos hemos quedado con ganas Porque no nos hemos enterado de historia No, justo en el final nos han matado gente Tenemos que proteger a este, hemos aguantado Le quedaba en la mitad tío Nos han pegado por todos lados Sin resurrecciones esta vez No, fíjate, antes Nos hemos salvado gracias a mi primo Y hola Safi Vale Vale Que pereza tío Si, también la voy a probar No se que hace exactamente Toma guantazo Toma Que bajón eh Venga va va, ahora si Ahora si, hay una tira de prueba gente 2 horas y 20 para calentar Ahora estoy caliente ya eh Experimentos fáciles Portales dimensionales No muertos Joder Debe de ser navidad Deberíamos comprar lotería Nuestras fuentes afirman que esto es la zona cero Lo que esta sucediendo por todo el mundo empezó aquí Equipo Buscad un acceso Jf, no se Eh... A mi no me parece asi eh Adopto Pa que espabile Venga tira para adentro Este Uh, delico Estaba tímido Estaba tímido eh Jejeje 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 Pa que pa que pa que pa que pa que mmm 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 Si, por si acaso reinicio y ya está Mira el conejo malo Puñito Un puñito En verdad, bueno Eso te iba a decir digo No se para que le veo con los puños A ver por las balas mas que no es que Coño no te da mas puntos Creo que son 115 A ver Y tira la cabeza 115 Y tira el pecho 90 Bueno, 25 A poco hay mucha diferencia, la verdad Toma No hemos gastado balas Hemos gastado puño A ver si nos da la mierda esa Lo de la X y luego probamos Yo no sé cómo es, te hace invisible, ¿no? Sí Dice, solo los... Para revivir y escapar Claro, antes si hubiera tenido, pues hubiera estado bien Nos han faltado monos también A ver, mono teníamos Bueno, al menos yo Pero claro, tenía uno, lo he gastado y luego ya pues nada Dice, solo los thombers Entenderán el 115 ¿Tú sabes qué es eso, primo? El número... No sé si un antídoto El antídoto, si no sé Era el elemento 115 Era el... El elemento ese, sí La verdad, pasó una cac El 25 era del Rey Misterio, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué, perdón? El 935, dice Ese era el Rey Misterio Sí, 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 sí Yo creo que sí, ¿eh? Es cosa mía o el AK es una puta basura? Queda 38 No lo ha probado En multi no lo ha probado En verdad, podríamos ir abriendo puertas hasta llegar allí, ¿sabes? Vale Por dos Pero aguanta Ah, vale, sí Una escopeta es el más worth Ya, pero la que tengo es una puta basura Es la... Ewe, esa Y la de spades no tengo porque soy nivel muy bajito Ah, y lo que he dicho antes, primo Como tengamos ya todo hecho Tenemos que farmear mucho la caja Hasta que nos saca la Raigan o el arma especial, ¿sabes? Sí Pues sí Esa es buena Es que yo pensaba que no nos iba a bajar directamente a la pelea final Ya Vale Matanza Vale, voy a comprar O sea Me tiembla al ojo, tú Esa es de la... Toma ¿Tú ves? Ah, calavera Perfecto Chuchu Bumba Dónde Voy abriendo Bueno, abre tú, sí Venga Un sitio tan antiguo no tendría puertas automáticas Mucho cuidado Hay equipo del grupo Omega y muertos Bueno, por lo menos ya me es el mapa, ¿sabes? No que siempre antes iba por el mismo sitio Sí Y los pasos también Sí, cierto Perdieron el control del experimento en el 45 De verdad pensaban... Abre yo aquí, ¿vale? Quédate tú al lado de acá Vale Tenemos que activar la alimentación Vamos a ir para arriba Oh, ahí tengo un Kabun aquí No voy a pillarla Es que el Kabun es una mierda, tío Te da 500 puntos solamente Y tampoco te beneficia en nada, ¿sabes? A final de ronda, si acaso Eso sí Tengo uno aquí, ¿eh? Nada más ¿Tienes uno? No, hay un montón aquí Mátalo si querés Toma, cuba Qué capón de pecado, tío Vamos a hacerlo en este caso bien, gente Vamos a hacerlo muy bien ahora ¿Es bueno comprarse el chaleco este? Sí, ¿verdad? El tema del chaleco Es decir, no es lo que se te quite, ¿no? Sí, sí, te van quitando Pero tienes que ir reponiendo Ah, pero me espero Ahora mismo tienes una placa Sí, pero me espero ¿Esa mejora se quita? ¿O cada vez que yo quiera O esté a cero de Me toque comprar de nuevo Las placas esas enteras? Sí, tienes que comprártelas de nuevo Ah, vale Uy, el cate es que le pego, tío Vale Eh, pues Vamos a la normalidad, si quieres, ¿eh? Entra Sí, entra, entra tú Voy a comprar la gallo Vale ¿Ya la tienes? Sí Vale Sí, pero es que estoy formando al cuchillo, gente No porque seas masoca, ¿sabes? Estoy a puño con los zombies Vale Vale, tengo que entrar yo Vale, lo tengo ya aquí el túnel este Sí, pero no puedes entrar Ah, tienes que entrar tú, ¿verdad? Sí Haz el avión Vale, vale Pues para allá No te acaso voy a entrar O sea, voy a pedir Si te contar Y no como tú Fuiste ahí abriendo las puertas Y al final llegaste y nada, ¿sabes? Tío, se ha quedado así sin dinero, ¿sabes? Nada, pero en verdad Fácil todos los pasos que hay que hacer Se pasa que hay más Eso, el averiguar Y todo eso Y el tener suerte Que te salga Sí El zombie ese Ha tocado las en directo Hasta que me lo pase Bueno, no lo sé Depende de lo que pudiéramos La tira La cena es la cena Nada, vamos a ir Gracias por esa suscripción Un event gameplay Gracias, compañero Lo tenemos Sí Muchas gracias Un event gameplay Muchas gracias, compañero Por esos dos mesazos Vale, tenemos que activar lo de los orbes Dice ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No me jodas Vale, voy para que vengan Han atravesado el portal Deberíamos hacer una diagnosis Cuando regresen a la base ¿Tú me da ni a la, tú? Me he perdido Ah, coño, estaba aquí en el inicio Vale, ya he comprado las PAS Va Ah, los orbes Es que es un coñazo, gente Eso es para ser eso de memoria No voy a... Bueno, ponerme a mirar A los vídeos Y no sé qué es Las escopetas suelen ser devastadoras Entra tú ahora en la anomalía Y cogemos las tres piezas Vale Si te quedas por aquí cerca Sabia, ¿sabia? Sí, estoy aquí en la escalera Así aprovechamos Estamos en ronda 6 ya, tío No tengo, hermano Voy a pegar Ah, me dice que está arriba la anomalía Cojones Ah, que está aquí ¿Es esto? Ah, tengo aquí Soy imbécil, tío Soy imbécil Y pasa por el lado de ella Y no me entero, tío Va yendo por abajo Va yendo por abajo Va Vale Vale A mí es que el tema de los zombies me encanta Y ya cuando le meten este tipo de cosillas, tío La de la escalera no está, ¿eh? ¿No? Ah, este tampoco A ver si... La del avión, sí Ah, pues este tampoco está Pues si tiene que ser por orden A ver, ahora Vale A ver si puede coger la otra A ver si puede coger la otra La tercera no ha aparecido todavía ¿Tienes tú la otra? No, no me ha aparecido Vale, la de la escalera está Vale, ahora sí Vale, ya se la tengo Vale, ya se la tengo Vale, ya se la tengo Vale, va por orden Sí, pero antes no era así, ¿eh? O no nos hemos dado cuenta, ¿eh? No lo sé Puede ser Pacho, me han tirado los perros Muy pelado, muy pelado En el principio Madre mía, los perros que hay aquí, ¿no? A ver si tienes perro, tú Te han botado las malvinas ahí Madre mía Muy pelado Muy pelado Estabas rodeado No tenías nada, ¿no? No habías comprado solo el arma No, no, no Solo las pas ¿Qué me das? Un lebro ¿Un lebro? Vale Ah, y los perros ahora otra vez Sí Sí Vale, pues No lo mates un segundillo ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿De misión? Ah, no, aparezca Hay que crastear Las tres de fiesta Vale, ¿y eso dónde es? En el pack a punch En la mesa que está buscando Vale, vamos para allá ¿Sabes por qué te digo? Por el tema del frasco ¿Sabes? Ah, bueno, pero primero hay que activar esto, ¿no? Primero hay que activar todo el pavo este Sí, lo tienes que activar Vale, matamos Vale Vale ¡Abro! ¡Munición máxima! Nada, chicos Tengo 100 solo Vamos para abajo Que ahora será bastante fácil, yo creo, ¿no? Para la forma militar Sí Vale, sí Viene el gordo ¿Al gordo? Eh, sí Está por ahí Vale Me estoy creando ya esto, ¿vale? Vale Ya tengo esto Hemos recibido nuevas órdenes del director Tenemos que cerrar la brecha dimensional Para intentar contener su propagación ¿Alguna sugerencia? Yo digo que apaguemos el ciclo Voy a ir a la tuya, ¿vale? No, opción, no está bien para ahí Vale, me meto la bala de esto de combinar Vale, no me dejan entrar Ahí sí podéis meter tú ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? Vale Vale ¡Adiós, ordenador! Debe de tener información ¡Puf! De milagro Estaban pegando ya una Sí Me tiran la habilidad, ¿eh? Bastante buena Sí, lo he visto Ha hecho ahí un poco de... ¡Hostia! Está ahí el mierda Seca gente, tú Mira, sí, la acabo de meter De hecho, me muevo más rápido Y sin visilo, vaya Puedo recargar y hacer todo, ¿sabes? Sí Vale, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, hay que matar a Megatón, ¿no? Sí Hay que coger la pieza del ordenador La que ha crafteado esa, ¿no? Ah, vale Voy para allá Vale, voy para allá entre comillas Hay que matar al extra y coger la tarjeta Ah, primero me voy a matar a un toste Porque eres el que suelta la tarjeta Vamos a intentar aguantar a un estos zombies Para la trampa de la tarjeta, si quieres Sí, pero... No me queda Hay que matar primero al gordo, ¿eh? Ah, hay dos, de hecho, ¿eh? Vamos a ir para arriba Sí Vale, pero aquí nos va a chapar Nos va a chapar, ¿no? Yo creo Ah, bueno, claro Pero da igual que nos eche ¿Es este? Sí, es este Me queda un toque a ese Venga, voy Ya tengo este cuatito ¡Clarga de C4 armada! ¡Hostia! Me ha tocado Vale, carpintero Cuidado Sí, me han puesto el culo fino, la verdad Un poco, un poco cubierto Vale, solo queda ese, ¿eh? Vale Me quedo yo el zombie, ¿vale? Si a él me quedo yo a este Vale, vienen los dobles ahora Los hermanitos Venga, aguantazo Vale, nos vuelve Vale, hemos vuelto Sí, la escopeta no sé por qué va con C4, tío Hostia, eh Me parece delante el cabrón Su puta madre A ver, voy a mejorar la arma y ya puedo Vale, que estoy aquí Ven aquí, tolo ahí, ven aquí Me voy a explicar yo qué va esto Ya está, ya muere Vale, ya tengo la tarjeta Ahora era... Para allí, ya está Si el tema de los anuncios aparecen cada 10 minutos, ¿vale, gente? Es así de guay Es arriba, perdón Aquí Buscando máquina de afectación total anisotrópica Vale, ¿con esta máquina hay que ir ahora? ¿Qué máquina era? Tengo el... La de la bomba Ah, claro, sí, hay que ir a... Sí, es cierto Tenemos que ir al sitio... Al sitio principal, vaya Ya podemos extraer al tío este Ah, hay que ir a la fila por aquí, ¿no? Sí ¿En derecha? Sí Siempre te tiras en esa parte Sí, no sé por qué Siempre me vas igual Están medio imbécil Empieza con platitán ¿Tú tienes? No, todavía no Pues... Todavía no tengo Voy a pillarlo, por si acaso En verdad, bueno... Sí, yo creo que te puedes aguantar también Todavía, ¿sabes? Yo creo que incluso te mejoras el arma Y después me alteras el arma Ya sí que puedes con eso, ¿sabes? Señal M.A.T.A. detectada Sí, porque tampoco nos hacen demasiado... Siguiente activación remota Venga, host, Miguez Que está aquí abre No activa, ¿no? Gracias Vale Era un poco troll, tú ¿Veis fuera? Sí, vale, vete No sé qué ha sucedido aquí Pero el grupo Omega llevaba tiempo Y en vez de poner... Eso te voy a decir ¿Por qué no te pones el que? Así que los soviéticos nos llevan... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, que era hace kilómetros Ya está, ya Tiene un reloj cuentapasos de eso Y aún así... Sobrecarga del sistema inminente Iniciando recuperación Vale, es que esto tiene como un tiempo para comérselos Vale, ya están aquí Ah, se está recuperando Tengo que esperar a que se recupere esto para poder hacerlo no Vale Está recuperando Me salgo por aquí mientras Vale Ah, pero es muy buena la habilidad esa, eh La... Lo hace sin misiles Sí Te ayuda bastante, eh Sí Ahora ya Vamos, chavales, vamos Venga, venga, venga ¿Qué tengo aquí? No sé qué he cogido Vale Vale, creo que falta alguno más Venga, voy Voy con la... Vale Con la horda Yo creo que con este ya estaría A ver Falta alguno Vale Vale Mata ya, es que Enemigo no muerto, eliminado Tira detrás Vale Vale Munición Hostia, está bien por aquí ¿Y ahora no se ha hecho? Recuperación completada Ah, no se ha hecho, tío Ah, está recuperando Hostia, pues la verdad Le habrá quedado Sí, le habrá quedado uno o dos, tío Ah, pues qué desperdicio esta, tío Venga, va Me ha esperado que venga entonces otra horda Voy por fuera Pero qué raro, ¿no? Si se ha comido un montón, tío Bastante, sí Qué extraño Sí, pero lo suyo es... Lo suyo es que lo... Lo suyo es que lo... Lo suyo es que lo llevas en memoria A ver, no te ocupes Ahora, si no, luego lo veo Muchas gracias, ya, Pablo, aquí La verdad es que entiendes bastante Y eso me alegra Porque me ayuda, vaya Vale, voy a meter ahora ya esta horda para allá Es que de hecho he metido una horda Bastante curioso tan antes, ¿sabes? Vale, lo meto ya para aquí Fíjate, le quedaban dos, ¿sabes? Tu puta madre Vale, tengo aquí el toque Un segundito Uy, en verdad por aquí se puede esquivar bien, ¿eh? Aunque parezca chiquitito Ahí dentro Sí Ah, es verdad Sí, lo hago al tío Voy a quitar el suelo Vale, botellita Ahora necesitamos que salga un megatocho de esto Y lo ponemos aquí debajo Sí Falta eso Voy a mejorar, ¿vale? Voy a... Sí, perfecto Mejor hasta el lado ¿Has encontrado una caja protegida por enredaderas antibalas? ¿Tendrás que ingeniar telas para abrirla de alguna manera? ¿Este era el último? No, no, queda más No, no, tengo yo Tengo yo Tengo yo aquí Hay aquí un cabo Ah, vale Ahora tenemos que ir abajo a lo de los perros Para el gas Esa es una y la otra es la seta de... Exacto Necesitamos al tocho y los perros De hecho voy a ir a la spiz esta Aquí no es Tenemos aquí la anomalía Déjame pasar, perro A ver si puedo comprar ya la tercera No, dos cincuenta Vale, pues en principio Ah, claro, la ronda de perros ya la hemos tenido Fede, que cara Bueno, la siguiente deberíamos tener O sea, deberíamos tener sí o sí El... El enemigo O sea, el malo este, ¿sabes? Vale ¿Pasamos? Sí, pasamos ¡Piu! ¡Mátalo, perro! Dice, tú matas delante de las bebidas y te dan 100 A ver Sí, eso es lo que yo te decía el otro día Sí Que no era zapado De lo que haces Vale, ahora sí No sé Sí, no sé Sí, no sé Sí, no sé Sí, no sé Hostia, le da sin crear la eco Vale Bueno, encima corre mucho más, tío Vale, tenemos que ir arriba del todo A ver el frasco No aparece de momento, ¿no? No Sí, ahora sí Ahora ha aparecido Ha sonado como que ha aparecido Vale Perfecto Sí, lo tengo aquí Vale Pues vamos a llevarlo para acá Me ha quedado en todos los cojones Vale ¿Es con que le pegue o con que pase cerca? No sé cómo lo detectará Es que es que le ha pegado, ¿eh? Sí, sí, ya está Ya está en linda Vale, sí Aunque está así de colorite Tómalo en la cabeza Vale He hecho y fue, ¿vale? Hostia ¿Cómo era este? ¿Este era de bola o qué? Ah, vale Este era así Ha muerto, ¿vale? Un por dos Va ¿Me deja poner el frasco? ¿De Milton no? No sé por qué Es que hay muchas cosas ahí abajo Tiene que dejar Vale Vale Vale, este me lo aspiro, no te preocupes Aspira, amigo, aspira Va, valentito, ¿eh? Están lentos Aquí tienes un poco de vida así Pero te pegan ahí Ahí está, pégale Ya está Vale, bien Te he pegado un poquito Ya está Chupa, chupa Vale, mira Código Perros Podríamos bajar, ¿eh? Sí, vamos a bajar de hecho Sí Ah, ya está puesto Ya está puesto Vale, vamos para abajo Vamos Pues mira Esto nos ha salido muy, muy bien De hecho, creo que lo has puesto tú Al principio ¿Verdad? El frasco El frasco, ¿no? Sí Sí le he dado Pero es que no lo veía Sí, es que eres muy transparente, tío De mierda eso Vale, nos venimos aquí Ponemos el frasquito Y ahora Que mueran aquí los perros Vale, la buena pegada ¿Ya está lleno? Está a tope ya, tú Vale A ver, ya tengo que explotar esto Vaya tela Vale, más que uno Si queréis uno vivo A ver si va haciendo el otro Vale Vale, ese es el que queda Ah, se ha buscado el agente Weaver este, ¿no? No habla el tonto de los cojones Sí Es verdad Sí, antes de haber dicho Lo tiene puteado Sí No queremos, tío Ya está lleno Ya está, ya está lleno Perfecto Falta lo otro, ¿no? Joder, me quita las placas Lo he hecho normal este también Me da una rabia cuando me quita las placas Suena un montón, tío Sí Vale, ¿y ahora qué tenía que hacer? Anomalía, ¿no? Me imagino Falta otro Falta otro, sí Aquí, no tienes que poner aquí Ah, verdad Colocar Sí, muy cierto A ver, creo que sí Vale, colocar el bote Le pego fuego cerco Vale Ya podría cambiarlo Vale, cambia a Nova De hecho, ya que estoy Voy a pegarle ya a la máquina, ¿sabes? Para ahorrar tiempo Vale Vale Pues uno listo Bienvenido 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 Dice un poco tarde Pero bueno No pasa nada, compañero Vale, ya está Voy para abajo Aquí de izquierda Vale, tengo aquí la anomalía Igual que meterse de nuevo Será para conseguir La otra mejora, ¿no? Sí Bueno, nos podemos meter ya Vale, a ver si es este Vale, irán Cuatro A ver si he puesto alguna bien ¿O es esta? Nada Pues de cuatro Esto no funciona, ¿no? Me parece No, no se subió ni una ¿No era ahí, tío? Tengo que esperar entonces A hacerlo todo junto No, no, no Puedes ir subiéndolo ya, ¿eh? Pues le he dado a cuatro Qué raro Vale, ya me voy a tener la anomalía Vale, tenemos Serpiente Vale Es el color verde No, encima le fallo A ver, es el imbécil Vale, vuelvo a fallar Vale, tío ¿Se ha subido? Eh, no No A ver si puedo ir a otro Claro Lo que pasa es que No Nada Más de ver si quieres No, no aparece Ah, bueno Si le das Me da la munición Sí, sí, sí ¿Lo mato? Sí, pero que no aparece nada Sí, pero aquí ves No hay nada No pone esto Pero tampoco podemos En la caja esta nada, ¿no? Es que ya la he abierto Y ya me ha dado el Nova, ¿sabes? Vale Y debajo del avión La caja que había aquí Eso es más Ah, ¿ya se pide? Vale, ya lo tengo Ah, ¿ya tienes? Sí, ya está el fusible Ah, coño Eh Ya está Podemos mucho bien A ver A este no lo mates Que ese se va ahora Tenemos pasada de ronda Pero se ha quedado aquí A ver, ya viene el zombi Chuchu ¿Qué es eso? Me he cagado, ¿eh? Vale, hemos cogido el fusible Que estaba debajo del avión Y aquí en principio No tenemos que hacer nada malo Yo creo Ah, pues le podría poner El título y tal Pero... Pero no Bueno, sí Voy a ver si le puedo dar La mierda de esta, tío Vale Este nada Tampoco No, no se si va La mierda de esta, tío Le he pecado Otro de las cuatro Y nada, ¿eh? No sé Sí, le he pecado Otra vez Y una puta mierda, tío Nada, no se sube ninguno Vale, verter el líquido Ese para ese Vale, cambio ya El criogénico A ver si con este me deja cambiarlo Yo creo que sí No sabré mucho No sabré mucho Sobre el arma Pero sé lo que significa Esta palabra Estás a punto De dejar a esos hijos De satanás congénitos Vale, tengo aquí munición Vale Vale No, no me deja Subirlos No se los hay que hacer antes Otro paso Hay que hacer El hueco es el más tarde Cuando tengamos todo O lo que sea ¿Cuál es el que te queda? El de los cristales Que hay que absorber, ¿no? Eh, me falta Taca, 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 taca Vale Dice que arriba hay un ordenador Que a lo mejor hay que activarlo primero Pone contraseña o algo Es verdad Bienvenido de nuevo Prueba, eh Contraseña necesaria para activar No, todavía no lo hemos hecho Ah, tenemos que hacer las anomalías A azul no lo hemos hecho todavía Espérate Tengo que hacer las anomalías Claro, antes de... Ah, lo del libro, ¿no? Exacto Lo del librito Vale, vale Perfecto Sí, ya, vale El tema libros, claro Así hice yo Vale, la primera estaba... ¿Era aquí? Ah, lo malo Está justo debajo, sí Y el libro arriba ¿Lo pones tú? ¿El libro? Eh, no Ah, vale, vale Estoy llegando Vale, vale Entonces, claro Ya no lo pongo Pongamos el libro Nos acercamos Le entregamos el libro Vamos a la siguiente posición Vale, la siguiente está en el pack a punch ¿Vale? Es justo... Bueno, me pareció eso un poco extraño ¿Ves tú? Porque tengo aquí... Sí, no te preocupes No te preocupes Esto se hace solo... Es fácil Otra vez es justo delante de la mesita Bueno, me tiro al revés Aquí, ¿vale? Ah, no Es arriba primero, ¿no? Donde mejorar las armas Aquí Tengo yo Ah, ¿lo puedes hacer tú? Ah, coño, es verdad Vale, por lo tanto Sí, sí Donde lo desafío Vale, ahí La máquina de recompensa, ¿vale? Hay que ir a orden Vale, ahí me sale el tercero Ya está, ahí tengo aquí el tercero Vale Vale, ahora sí Han cerrado, tío Han cerrado gigante Voy, voy Ahí va Han cerrado algo, tío Así Un solillo Vale 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 Vale, ahora sí que sí tenemos que ir al lado, ¿vale? Vale ¿Qué has perdido de bebidas? Eh, voy a comprar Juvernal Vale No tienes ninguna, ¿no? Solo tenía eso Ah, vale Estoy perfecto Vale, voy a activar eso, ¿vale? Vale Vale, vamos a activar eso Hay que ahorrar tiempo, gente Era el derecho Derecho, sí Tengo la vida ya Tengo mucho dinero, en verdad Arriba Puedo más corte señal Vale 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 Es algo que no duele verse en el típico bunkers secreto de nazis malvados Yo no soy científico Pero parece que podría usarse Para restituir las funciones cerebrales A los especímenes no muertos Vale, ahora a ver si puedo hacer Ahora sí Ahora sí, te puedo estudiar Vale, tengo un megatón, ¿vale? Dos megatones, de hecho Vale Vale Me ha cargado juntos esto Es que no hay como caen Sí, no, lo tomaré ya Es que literalmente los revinto, tío Chúpale, migo Chúpale, chúpale Hay que ir ahorrando ya rondas, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Bueno, estoy aquí con estos cuatro amigos A ver si los coman, ¿todo? Vale, yo tengo un montón Tengo un montón de zombies aquí Uy, va, vale, vale Hostia, me ha tirado, no me lo creo, tío Voy Ah, tío, ¿cómo me ha tirado? What the fuck Qué mierda Pero estaba que ande ahí un toque Vale, gracias No, no, no dispara, no te preocupes Vale, munición Pues espérate Me voy a cargar primero Tengo la bebida, ¿vale? O sea, la munición, ¿vale? Vale Vale Me voy a cargar último, tío Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hay que meterlos dentro, ¿no? Hay que meterlos Hay que subir las cuatro tuberías Vale Y meterlos dentro Pero te falta la mejora de fuego Sí A ver si me puedo meter aquí Ah, pero vamos a tener que esperar todavía Come cerebros erradicados Sí, vamos a limpiar Vamos a limpiar A ver si fue el mío El haber pegado ahí A ver si te aparece una bomba Sí, sí O no aparece ninguna Vamos, chaval ¿Qué es eso? Ah, la luz La bomba No, la caja Se hace Sí Bueno, muy perdón Sí, no te preocupes Es verdad Tenemos que ir a poner el fusible Que lo tienes tú ¿Dónde te pone ese rodiente? Eh, donde la bomba nuclear Vale Justo enfrente de Daikiri creo que era Vale, para la caja esa Que le tienes que meter Sí Los tres cristales, ¿no? Exacto Bueno, no sé si es ahí Me han dicho que es ahí, ¿eh? Sí Muchas gracias, Albert, tío Muchas gracias Vale, ya tengo yo pocos aquí Sí, yo también Vale, vamos a empezar también Vamos a hacerlo Vale, me meto la anomalía Vale, tú si quieres Oh, venga, va Voy, voy, voy Sí, voy así Pillo también cositas de camino Pillo los monos eso Ah, solo se piden el Ether Cierto Vale Vale, pues voy para allá Lo doy yo, lo doy yo Que esté aquí Perfecto Vete tú allí si quieres Vale, Julio, un placer, compañero Así acabamos ya esta castaña, tú A ver, antes hemos llegado al 25 Creo que hemos llegado allí, ¿eh? Demasiado tarde Pero bueno Sí A ver si lo podemos hacer ahora Antes de la 20 Yo creo que sí Vamos bien Que me quede yo con los zombies Vaya otro Vaya tú haciéndolo, ¿sabes? Mira, ya se ha subido una de las Estos para arriba Vamos Tienes bastante dinero, ¿eh? Para montarte Cositas Vale, ya está He colocado el tubo Sí, la verdad es que tengo mucho Sí, sí De hecho Venga, perfecto Ahora debería volver y ya estaría esto Vale Sí, no En verdad nos queda ni menos Si no, me has pensado lo de antes Sí, vamos bien Vamos bastante bien Vale, un segundito Voy a comprarme La speed cola Para cargar Yo también Me voy a comprar Vale, vamos bastante, bastante bien Encima ahora que tenemos el tema de la X esta O sea, el tema de la La misión esta Vale También puede desaparecer y tal Si viene muy bien para reanimar, ¿sabes? Sí, para liberar todo de alguna Claro Sobre todo para eso Para ir a reanimar es perfecto O que te quedas pillado Pongo, desapareces y listo Vale, veíseme cuando lo compres Y me meto, ¿vale? Vale, ya Ya puedes entrar Vale, espérate Ya tengo Ah, mira La he cambiado por la Termo Voy para allá, ¿vale? Y la cambio por eso Dispara bolas de fuego ¿Sabes lo que eso significa, no? Dispara bolas de fuego Vale, voy para abajo Vamos, espérate Voy a ver si las cambio por todas Y ya puedo hacer Las tres aquí, ¿sabes? Vale A ver Aquí se puede hacer esto Sí, vale Ya Tenemos dos de cuatro Vale, me falta cambiar Creo que la del Nova Ahora creo que sí Que me deja el Nova O hay alguno más Falta la de fuego, ¿no? Que era absorbiendo Los tres cristales ¿Eso no era la eléctrica? No sé No sé Ahora mismo, ¿eh? Voy a cambiarlo Sí, sí Falta solo la del rayo, ¿verdad? Es decir Vale, cambio esta Voy para abajo Si tiene algo que ver Con su pariente El Nova 6 Asegúrate de no dispararte Con esa cosa Sin querer Melo, ¿consigiste pasarte De interés? Eh, no Nos quedamos Literalmente a las puertas Eh, tenemos que proteger Al amigo aquí Zumbado Y nada Nos comieron los zombies, tío Fue un poco tal Pero bueno Ahora estamos mucho mejor preparados Y antes es que llegamos A la ronda 25 Eran demasiadas rondas Vale, eso tengo una Izquierda o derecha Abrimos Derecha Yo soy diestro de mano Pues nada Es de izquierda Pues zurdo Eso también soy zurdo de pie Nada Ah, ha muerto, ¿no? ¿Ha muerto? Yo abrí esto, tío Vale, vale ¿Qué ha pasado, tío? Ah, es bruto Crio Crio emisora Es que te he le dado, ¿no? Sí Sí, no Ya sé cómo hacerlo Vale, esto ya me lo hice, ¿verdad? Sí, esto ya lo hice Tengo que hacer Es tanto, ¿eh, gente? Pero eso La cosa es no matar zombies ¿No? Claro, para no pasar a ronda Sí, sí, sí Onda de choque A ver Esta no es verdad No No Me falta el nova, me parece Y la eléctrica Vale, pues si queríamos Para la misión A ver, que se me ha dado El... Ah, mira, tengo aquí Ah, mira, era aquí Las dejé absorbiendo Vale, ya me acuerdo Sí, me falta la eléctrica Y además tengo que ir de uno en uno O sea, tengo que ir cogiendo De para abajo Vale, voy para arriba Estaba arriba El todo, todo, ¿verdad? Eran... Sí, los tengo yo aquí Vale Es verdad Eran dos en la zona superior Ah, no Uno era aquí Ah, coño Me he perdido, vale Vale, mira Voy a coger primero Que está aquí arriba Creo que más se tarda eso, creo Toco, 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 toco Vamos, primo Vale, uno es este Vale, lo tengo Y ahora tengo que ir uno a uno ¿Vale? Contra ellos, gente O sea, tengo que ir al mismo sitio Al paca punch Para abajo, para arriba Mira, otro está aquí Parece interesante Que alguien lo coja De ahí por aquí Que tal damos un pelimero Vale Vale, en verdad Vamos bastante rápido, ¿eh? Vamos mucho mejor que antes Corra, me quito, Corra Esto tenemos que ir dejándolo abajo Me he perdido, tío Toco, 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 toco Bienvenido a Red, bienvenido ¿Vale allí, verdad? Sí Vale, tengo Lo más coño haces esto, la verdad El tener que ir arriba, abajo Todo el rato Voy para allá Toco, 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 toco Nada, pero es fácil En verdad ya casi lo tenemos Salimos de la derecha Y pillamos el que está aquí Y para abajo de nuevo Toco, toco, toco Va a venir conmigo, ¿eh? Ojitos No me deja pillarlo Me carga uno, ¿vale? Hostia, también tengo otro Hostia ¿Puedes con ello, primo? Se ha puesto justo delante La mierda de esta, tío No me deja No, no me deja, tío Y me ha matado, me parece Creo que me ha matado, ¿eh? Ah, no Uh, de milagro De milagro, tú No me he dejado Por el puto zombie Dice, ¿se me hace raro Verte a jugar otro juego Que no sea Rainbow? Pues creo que llevo A jugar Rainbow Una semana y algo Vale, el primero ya no me escucho Otra vez se ha ido El disco oro ahí A la puta Vale, segundo Se debería activar la lateral Como veis Y ahora hay que volver De nuevo a Anomalía Pero hay que volver En la siguiente Por desgracia ¿Veis una cosita? ¿A ver ahora? No Tampoco, ¿no? Ahora Vale No sé, qué raro Tengo que sacarte Y entrarte de nuevo, tío Vale, pues Se me acaba el bono El bono bienvenida, tío Vale, pues hay que matarlo Ya no me deja entrar la Anomalía Me faltaba uno, ¿vale? Venga Sí, te falta el de Nash, ¿no? Sí, justo No, el de Nash No, justo el de Raptor 1 puede extraer No me ocurre, ¿verdad? El... Sí, el de... Aquí El que está arriba, ¿no? Donde puedes elegir las ventajas Las bebidas No, justo el del lago me falta Porque lo he hecho al revés Vale Así se abre la nueva Anomalía Vale, no se ve Dicen que en el móvil pasa Que de repente Dejas de escuchar Sí, que ha pasado justo eso Sí, sí Es que está en móvil A mí me dice ¿Qué me recomiendas? ¿El Miles Morales o el Cod? Yo, la verdad es que el Cod... O sea, el Spiderman es que es un muy buen juego, tío Sí, jugué al... Ah, bueno, primero al Marvel Spiderman Y una pasada, tío Mi abuelo es del aceite y todo Está súper chulo A mí se me sale la Anomalía No me sale, tío Sí, porque eso solo sale allí Ahí te das cuenta El tema del dinero Como que no... ¿Sabes? Es lo de menos, ¿sabes? No Lo vas consiguiendo sin darte cuenta Sí, sí, sí Al principio, cuando tienes que abrir un poco Y luego ya nada La puerta Vale, Carpintero Carpintero está muy bien para el tema del escudo, ¿eh? Sí, sobre todo Vale, ya aparece la Anomalía Voy para allá Tengo yo un montón de zombies aquí, ¿eh? Bueno Pues mejor que no Hasta luego, chaval Vale, ya estaríamos Vale También te preguntaron Es que mira El tema de... No sé Cuando estamos en un juego No tiene nada que ver No dice ni hola Ni nada No sé Esto es como tontería, la verdad Me dice Caramelo, ¿qué me compro? No sé, no sé cuántos En plan Tío Te estoy dando cardutis, ¿sabes? Voy yendo para arriba No, y mientras... Es difícil de invitar al chaval Mientras estás jugando, ¿eh? Sí, sí Primero este juego que es ahí súper tenso Y... Vamos, fíjate Antes... En el peor momento justo... Espera, tengo que estar aquí En toda la boca En el peor momento ha ido Estábamos en todo lo malo, tú En todo lo gordo Sí Vale, y la última Debe estar aquí Ahí arriba, sí Donde está la bebida Sí, la tengo ¿No? Sí No, la última Es la de aquí abajo Lo del lago Que lo dejé aquí Porque estaba más... Espera, y no me da tiempo Por el puto macaco ese, tío No me ha dejado en paz Sí, no Que no me dejaba, tío Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien Sí, 16 Este ya está casi hecho Ya quedaría meterlo Dentro del tubo, ¿no? De la tubería esa Sí A ver Vale, ya me deja cambiarlo Sí Vale, ya tengo esto A ver si me deja Activarlo Ya que estamos Y ya que me falta Ah, me falta el del Nova, me parece Me falta la pata del Nova Creo Es aquí, sí Voy a abrir puertas, ¿vale? Sí, abre, abre Porque tengo un poco de dinero Vale, sí Venga, tres Me falta una, ¿eh? Ese va a ser el Nova Y el Nova A ver si puedo ir arriba Seis, seis, doce Se parte de dieciocho Quedarían dos rondas para los perros Coño, dice el mongolo Vaya puño va a pegar Kilipollas No te vas a la puerta, tío Ah, esencia Ok Vale He traído una de caja A ver que sale Sale No, un puto rifle Vale Vale Me quedaría esta La del Nova Pase que para esta necesito Si o si Munición No tengo Necesitas absorber, ¿no? Es verdad Coño Siempre me vas a lo mismo Que suele que absorber Sí, sí Vale Absorbo Muy cierto Tiene todo el razo, compañero Es que se vuelve Sí, lo ven Tengo yo Cuidado que te tiran Sí, ahí no es cuanto No, no va a llegar Pero bueno Ente Vale, de todas maneras A NNista lo tiro A ver si o si ¿No pasé a ronda? Ah, no Si no, vamos a pasar a ronda No Ahora Ahí queda el tonto Ah, nos quedaría otro ¿Lo tienes ya? Sí Vale, voy para abajo Justo con este No, si quieres quedarte aquí mejor Porque así se dividen un poco Vale Venga, perfecto De hecho, llevo los mods No tengo los de... ¿Qué llamo? No hace falta, ¿sabes? Vale, ya está Ahora sí Es que antes no me ha dejado Antes me ha pegado 8 Y me he comido la mierda Ahora necesitamos el gigante, ¿no? El gigante Matarlo abajo Sí, pero ¿Quieres activar el ordenador o algo? Sí Vale, un momento A ver si me explico Si pudiéramos Vale, ahí es gigante, ¿eh? Vale, pues lo llevamos aquí Vale, vamos a limpiar y... Sí Y vamos Vamos muy bien visto Vamos muy bien Vale, hay uno más aquí, ¿eh? Ahí va ¡Mala! Bueno No pasa nada Así limpiamos No es lo que pasemos, ¿no? No, no creo No creo, no creo Tienen que aparecer muchos, Fabio 17 Estaré quieto ahí 17 Vale, a este le queda un toque Sí, he quedado... Ahí está el toque, ¿vale? Vale, tengo yo perros aquí, ¿eh? Vale, mátalos si quieres Que tengo por aquí zombie Vale Vale, vale, perfecto Sí, sí, sí Ha salido worth it porque Siguen apareciendo, ¿sabes? Sí, hay bastante, ¿eh? Estoy contigo, ¿vale? Vale 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 Mira, gente, que nos pasamos ya Vale, me he cargado uno de ellos Vete, vete, acá Vamos, vamos Sí, de hecho, vamos a ir ya para abajo si quieres ¿No lo llevamos? Sí Sí, vamos a la habitación Tengo los monos y todo, o sea que no hay problema Tenemos monos Yo también tengo Tenemos de todo A la izquierda, a la izquierda Ahí está A ver si hay que darle al PC o algo No, estoy yo aquí y no hay que darle nada Ah, no, no, hay que darle primero a la... Hay que coger la bola esa, ¿te acuerdas? No, esa es la del tanque Una vez que te dan las llaves ¿Seguro? Sí, sí, te tienen que dar las llaves del tanque Vale, vale Vale, da la vuelta Hola, amigo Aquí va lo que... Ay, me la he hecho Ok Vale, es que hay una... Una anomalía, ha parecido aquí Sí, por eso es que me extraña Tiene que ser así como con esta, ¿eh? ¿Le damos o no? Vamos a meterla Vale Tienes que buscar la anomalía, dice Ay, es aquí, ¿no? No Ah, no, no, mira Es aquí Ah, mira, ahora sí Hay que coger primero la bola Vale, vale, vale Sí, sí, sí Perfecto Vale, vamos a dar aquello, creo, ¿no? Sí, vamos a coger el sitio Era arriba, ¿verdad? Tenía que ir a tomar por culo para allá Hostia, solo quedaba una, creo Soy yo, tío Qué pena ¿Cuándo la llave del tanque? No No he cogido nada Pues entonces Hay que meterlos dentro, ¿eh? A los bichos esos, ¿eh? Pero eso no era después ¿Ves? Ah, claro, no El tanque hay que hacerlo ahora Pero Necesitamos la llave inglesa Hostia No lo he dado todavía No Voy arriba, ¿eh? Voy arriba Que hay más espacio Sí, sí, sí Es que son tantas cosas, tío Que nos pasamos pasos, tío Sí Vale, de todas maneras Tenemos un Megatron, ¿eh? Sí, tenemos Megatron y todo lo otro Vale Vale ¿Cómo eran las llaves? Es que no recuerdo cómo eran las llaves, tío Yo creo que es así, ¿eh? Primo ¿Metiéndolo dentro? Sí Metiendo a los dos tíos dentro y... Vale Voy a ver Ah, no Es que se ha quedado Ya tengo la llave Ya está, ya está Vale, ahora sí Vale, pongo el tanque Era eso Simplemente que había que esperar y cogerlo ¿Sabes? Deja ahí la llave Así puedes limpiar aquí un poco con tu arma esa La tengo sin balas de media hora Ni la he usado Vale Pero sí, ahora voy, ahora voy De hecho, debería coger... La eléctrica La eléctrica está en el pack-a-punch Espérate Madre mía Voy a espirar un poquito Bueno, bueno, bueno Bueno, igual... Sí, igual deberíamos limpiar un poco Espérate Mantienes para ahí, ¿verdad? Ah Like, like ¿Puedes? Madre mía, de la que me he librado Gracias a los monos ¿La verdad que sí? Uy, va Es que había gastado la habilidad antes Ah Bueno, si te lía, ¿eh? Sí, nada, te lía Sí, gracias Venga, aquí Esta es que está muy potente, tío Ya está Vamos, amigos, vamos Me he comprado munición, ¿eh? Vale Bueno, mira, ¿verdad? 18 Sí, lo podemos hacer fácil Eh, vale Hay que quedarse con un zombie, ¿eh? Sí, hay bastante Creo que hay bastante detrás mía Vale Vale Vale, eh Al tanque Voy al tanque, coño Me voy a pasar por delante No me voy a dar cuenta Absorbe alma si quieres Me tiene... Eh, estoy a tope, estoy a tope No te pude Vale, tope Uf, me he tenido que poner invisible, ¿no? Vale Debe ser de la inglesa Vale, tenemos que tirar la granada adentro, ¿verdad? Por suerte tengo la Centex Sí, matas al zombie de arriba Centex Centex Ha disparado ahora, ¿vale? Vale, acaba de disparar Vale, está aquí Está aquí la bola, sí, está aquí Vale, la llevo yo si quieres Sí, hay que limpiar, ¿eh? Hay perro Sí Venga, sí, antes de hacer eso Más limpia, sí Vale, un poquito Siento que esto está lleno de mierda, tío Jeje Vale, aquí tengo un zombie Ahí va, ante el zombie Va a ir mucho, vale ¿Está ahí? Vale, está ahí la bola Esta es la bolita, ¿vale, gente? Vale, en verdad Podríamos prepararnos, ¿eh? Tampoco nos queda demasiado, ¿eh? No, no Me ha quedado poco Vale, munición, ¿eh? Vale, tiro el mono No tiro el mono Que si no se me acaba, tío Vale Vale, está un toque el pavo este Aguantamos al megatron, ¿eh? Si lo matamos dentro Vale, ¿sola ese? ¿Qué hay? Vale Sí, esta ese tiene poca vida, ¿eh? Vale, venga, va No va a quedarme por aquí muy poquitos Pues ya Vale, me quedo aquí con dos Vale Si te puedes cargar a los dos Sí, sí, sí Vale, queda este Está el megatron Al megatron este Sí, a nadie Vale, muerto Ya está Vamos a ir para abajo, ¿vale? Vámonos de hecho Vale Me quedo de aquí con los zombies si quieres Eh, como vea Si no, eso hace fácil Igualmente Ve a pillar tema Tema eso Tema blindaje y todo eso ¿Puedes ir? Sí, no te preocupes Eh, bueno Vente, vente y si no De hecho se queda contigo Sí, voy a comprar Voy a comprar blindaje Vale Tengo Y arma Vale, arma no puedo mojarla A ver cómo tengo esta Este arma A ver si esta ya ha mejorado Otro Hostia, perfecto Vaya, repotiría contra el suelo, tú Vale, me falta la tercera mejora Vale Es verdad Se me ha olvidado la bola La bola dorada Va a ser imbécil, tío ¿Cómo que la bola, tío? La bola es importante Lo que da más arriba, ¿sabes? ¿Me escuchas, primo? Otra, pereza Que saque el decor Ha pausado Vale, vale, vale Vale, me escuchas, ¿verdad? Sí, 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 sí Ah, vale, que no te escuchaba, tío Va a mejorar el arma, eh Bueno, son 15.000, de verdad Sí, son 5, 15 y 30 Muchas gracias, Valerín Por ese pedazo de tier, compañero Cogemos la bola ¿Tú te crees que Voy para abajo y se me ayuda la bola, tío? Lo más importante Está justo debajo, eh Espero que no corro más que yo Vale, vale Justo corro lo mismo que yo Tú menos más Vale, mette ya si querés ahí O ya está ahí Ah, está aquí, está aquí Está ahí, está ahí Estoy yo aquí No me ha pegado en toda la boca Vale, me ha pegado en toda la boca Uh, vale Ven aquí, crack Eh, metí por los dos zombies Metí por los dos zombies este Y nos pasamos dos rondas, eh Vale, sí, llévatelo, sí, perdón Sí, perfecto, sí, sí Vale, ya está, tenía ya una aquí Vale, ya está Vale, ya está No me ha cogido No me ha cogido, ¿no? No, de momento no, a ver Si tengo que pillar el hordador No Échate para acá, chaval A ver, ahora No absorbe, tío ¡Azórbete, amigo! ¡Azórbete, amigo! No creo que haya que pasar de ronda ni nada No, no, no No creo, no creo Así es que no ha pasado por el medio o algo, tío Ahora, vale, vale, ya está Tiene que pasar justo por el medio, tío Sí, la verdad es que bonito, bonito O sea, que es amado con una preñada Nada, chicos Es que si no va a ser justo por el medio Encima este también va de lado Míralo ¡Oh, chacho! Va de dos lados, ¿no? Ahí está Ya está Ahora sí que tenemos que venir No te lo cargues, ¿vale? No, no, no Perfecto, voy Era con los dos Vale, después de esto ¿Qué habría que hacer? Escoltar ya al tío, ¿no? Pues prácticamente sí Vale, hay que salir de aquí ¿Te acuerdas que hay que salir a toda hostia, eh? Sí, pero tampoco teníamos que salir muy rápido, ¿eh? Vale, ya está Se quedan las puertas No te metas abajo Vente aquí por la derecha Y salimos arriba ¿Y qué ve que hace ahora? No me acuerdo, tío ¡Ah, la carta! Tenemos que ir al inicio Sí Nos vamos para allá directamente, ¿eh? Vale, vamos a dejar Me dejamos esto Así lo subo y tal La foto de Nach Hay que sacar a Raigan, ¿eh? Sí, es verdad Sí Por lo menos Por lo menos tú Ya que yo tengo la bicha esta, ¿sabes? Sí Sí, sí, sí Vale, sí Vale, sí Vamos, vamos, vamos Es que claro, tú no puedes hacer 360, ¿no? La hago pero lento Me quedo 180 Vale, nos voy a matar zombies Porque pasamos de ronda Vale Vale Hay muchos, ¿eh? De todas maneras Pero hay perros Muchos perros, yo creo Solo Venga, pues perros No lo quitan Vale, porque zombies creo que solo hay uno Ah, vale, mira Hemos abierto esta puerta Muy bien Ah, no Sí que hay también A ver Sí que hay también Sí que hay también Megatron Hay un Megatron de esto Un Megatron aquí arriba Un Megatron Megatron, chaval Megatron Megatron Eh, tú Churupa, churupa Eh, tú Hay que ver las fotos Sí, sí, ahora No te preocupes Es que hay muchísima gente Yo estoy bien aquí Arriba del avión Siempre está bien, cabrón Y luego te veo Y tienes a 10.000 contigo De momento, sí Vale Y la habilidad esta Es que te da confianza De jugártela Sí, y tanto Y tanto, y tanto Sí, sí A ver Te la tiras Y bueno Hay mucho todavía, tío Hasta el máximo Vale Vale, sí Hay una buena horda aquí Tienes tumbado mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Bueno, vamos a aprovechar en esta Para que tú farmes De hecho Bueno, voy a tirar yo de caja Y la voy aprendiendo yo, ¿sabes? Sí Vale Y si no funciona Pues bueno O sea, ya ves tú Lo que me cuesta también Hacer esto Vale Hostia, me ha quitado el puto Mientaje Que cocosusto, coño Vale Reventado como un melón Reventado como un melón Vale, hay que ir ya por aquí, vaquitos Ahí vas instantánea Ah, ¿sí? Ah, vale, vale Que el que lleva gafas es yo, primo Se cae tú Se cae tú Nos sacaban de WTF Esta puta horda, tío Joder, vale Sigue teniendo, ¿verdad? Sí Y el gigante ese también, ¿eh? Vale Vale, ya me he cargado todo a Javi aquí Vale, pues Haga anomalía De hecho, voy a abrir también Hace un superbrillo Vale, el dinero que tiene, tío Ya Sí Está forrado Está forrado, primo Vale, anomalía A un vizum A un vizum Muchas gracias, Morni, por esta raíz, tío No ha sonado, lo siento, tío Vale Ya queda nada, dice que cuántos pasos nos quedan Ya está, ya está Si es esta anomalía, ya está Anomalía detectada Espérate, que voy a... Vente a tirar de caja Y eso, así nos vamos ahí No, no te preocupes Tengo que llevar la carta y todo Vale Que pesado el gigante este Gua, tienes un montón, ¿no? Lo que veo por ahí Muchas gracias por esos vistas, Valery Espera que no se buque de nuevo No tengo ni voz, ni voto en esto Gracias por ver Y quería ver si hay alguna forma Que me des consejos No sé qué va a suceder Háblame si puedes por Twitter, Valery Dime por MD Oye, soy Valery El que te ha dado una cienvito Y tal, 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 ¿sabes? Al ver las precauciones Que toman los demás ahora Y me pasas tú que nada Así lo veo por ahí, ¿vale? Por Twitter Yo creo que ya deberías empezar a pegar A quitar unos cuantos ahí, ¿no? Sí Estoy, estoy, poquito a poco Cuita poco Vale, ahora regresamos Y debería dejarme la mierda esa Lo mejor que no se me huele la carta Que no sé por qué Vale, bien La tenemos Bueno No la pongas, ¿eh? No, no No la pongas, ¿qué? Así que nos hemos metido En otra anomalía, tío What the fuck Nos vamos ya directo, yo creo, ¿eh? No, no me jodas Sí, tío Otra vez Otra vez igual, tío No me lo creo Qué pasada, tío Voy a coger chaleco y eso Sí, pilla, pilla What the fuck No me lo creo, tío Nada más coger las fotos de... Que manda aquí Sí, tío No me acordaba ver el puto teléfono de los cojones Su puto coño, su susto más la vez Ay, no podemos salir, su puto madre ¿Qué va, tío? Sí, no tenemos rebeza Y de munición estoy regulado otra vez, ¿eh? No me digas eso Pues yo estoy igual Sí ¿No hay nada para comprar abajo? Eh, aquí hay munición, ¿eh? Sí, vente aquí, vente aquí hay munición ¿Dónde? Aquí abajo ¿Dónde, dónde? Aquí Oh Nos han salvado esto Sí Qué buena Pues vamos Entonces nos lo pasamos Venga Vamos Que no, no me deja mejorar el pie Ronda 20, ¿eh? 5 ronda menos Sí Mejora el arma, dice En el pata punch Te deja mejorar alguna arma No, son 30.000 Mételo en alguna Ah, no, no se pide el otro Ah, mod de munición Espérate Eh, este Vale A tope Vale, tenemos que proteger el mongolo este Vale Vale, bien Vale Vamos, hostia Y nada que vea a los tochos Me meto el Me meto el arma tocha ¿Qué? No, ya la veo aquí Vale, uno menos Bueno, entre muchas comillas Madre, puta madre Joder, es que hace mucho daño, eh, tío No quería decírtelo Pero lo hace también Tranquilo, crack Vale, venga Vas bien, ¿verdad? Sobre todo da muchas vueltas, ¿vale? Sí, sí, sí Cuando puedes te compras blindaje Tienes a dos Lariruchos de eso, eh Vale, vale 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 Oh, los estoy convirtiendo Qué bueno Buah, me he tirado esto Igual no debería Pero venga, va Voy mientras aparezco A comprarme blindaje Vale Hostias Me va a meter en invisible, tú ¿Será, cabrón? Voy a perder el neje, ¿vale? Vale 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 Voy, voy contigo, voy contigo ¿Puedes, te cargas a los dos, Lariruchos? Vale Vale, no, menos Ah, lo tengo ya a tope Has cogido munición, ¿verdad? No, no Eh, no, no Vale, voy bien, ¿eh? Yo también, yo también voy bien Uy, es que he comprado la puta mejora esta de la escopeta, tío Que se convierte aliados a los tontos, los cojones Hay otro gigante, ¿eh? Vale Voy ¿Dónde es el blindaje? Vale, lo veo Ah, no, no lo veo ¿Qué es esto? A ver Ahí Vale Vale Tiene un Larirucho aquí Vale Otra mía Muertos Y ese muerto, vale Dios, que locura tú Vale, lo cura un poco Hay mucha gente ahí, tío Sí, sí, sí Vamos a hacerse vida Muy bien Me acabo de comprar Blindaje Vale, vamos muy bien, ¿eh? Vale Los perros, los perros Que lo mejor es cuerpo a cuerpo O sea, con esto ya está Me voy un poquito, ¿vale? Así me curo Vale Vale Vale, vamos muy bien, ¿eh? Venga, va Vale, vale, vale Vale Puta madre La que me ha pegado el cabrón ¿Dónde está el tío? Para protegerlo, tío Eh, nada Simplemente De vez en cuando Le pecas tiritos O tiras ganas Y ya está, ¿sabes? Puta madre Es que no me voy a comoar Está aquí abajo Está aquí abajo Vale Le voy a quitar Le voy a quitar Le voy a quitar a Fusca Vale Vale, vale Venga, venga Aquí Ah, sí, es que Tengo todo el rato vida O sea, tengo todo el rato Munición No se me ha gastado nunca, tío Estamos cogiendo del suelo Del suelo estamos cogiendo Muchas cosas Es por eso, tío Sí, sí, tal cual Estoy cogiendo todo el rato Del suelo Vamos, eh Vamos bien Venga, venga Venga, venga Venga, maya Que a tomar por culo ¡Hijo de perra! Pero el tex lo ha llevado un poquito Sí, sí, ya está Le pecan de vez en cuando Ahí y tal Va, ya está, ya está Ahí va Desactivación Que da poco, ¿vale? Bueno, queda la mitad Más de la mitad, ¿eh? Es que le pegan mucho, tío Hay que ser optimista Eso sí Vale, vale Está aquí el tío Vale Vamos, chaval Va a puño el tío, ¿eh? Así, cuando va por nosotros El hijo puta Va con rayitos, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Vale, vale Hay que huir, ¿no? Vale, eh Pausa, pausa Un poco de calma Vale Vale, no podemos tocar los rayos Tiene que ser por el Daikiri ¿Verdad? Dijo esa voz sabia Venga Avísame, avísame Que te va a dar Vale, vale Vale, vale Venga, va a oro Venga, va a oro Espera, espera Venga, va Tres Dos Uno ¡Ah! Y va a ir Daikiri, BRB, tío Daikiri, por aquí Por aquí izquierda, ¿eh? Está aquí Hay que esperar, ¿no? Viste aquí donde la armadura No, ese no es Daikiri Ese es Speedball Ah, vale Claro, claro Ah, entonces por arriba Por arriba Vente de aquí ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Sí, aquí Por aquí ¿No? No sé No, 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 no Vale, no pince No, no, no Daikiri, daikiri Su puta madre Ah, tenemos un minuto y veinte, ¿eh? Vale, vale Eh, para ahí seguro Nos dieron Daikiri, ¿eh? No, no, no Tampoco Daikiri, daikiri, daikiri O sea, si nos dieron Daikiri Es porque aquí Porque Daikiri ¿Dónde voy a estar Daikiri? Aquí, aquí, aquí Visto, derecha Conmigo Vale, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo ¿Cómo está esto, tío? Vale, no toco los rayos, ¿vale? Vale Espérate Me tiro esto Yo también Vale, salta por encima la valla, ¿vale? Hostias Vale, vale Te sigo Te sigo Su puta madre Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Vale, mira Sí, pues me tiemblen mucho la pantalla a mí Vale, hay que esquivar por aquí en medio, ¿eh? Ah, no, por allí Por allí, por allí Más bien Voy, voy, voy bien Vale, vale 37 segundos Estoy ya llegando, ¿eh? Ah, yo también voy llegando Que llegamos, Víctor Vamos Me deja abajo, dios puta Me voy sin mi primo Tengo más primos Juego de macho Mirarte la mejora esa, ¿eh? Sí Yo, de hecho, ahora me salvo por eso Y es el tupper encima de la escalera, ¿sabes? Porque estaba todo Un colega mío ahí en el chat Manulu 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 No, hombre, han sido cuatro y cuarto Y de hecho, ahora le hemos hecho el tirón Prácticamente sin decir nada O sin preguntar nada Lo he hecho muy rápido Sí Qué bien, coño Qué buena, tío Espérate, lo hemos hecho en una hora y poco, ¿eh? O sea, una hora y diez como mucho Hemos ido rápido, sí Sí Eh, se suscribe, grande Eh, pero no ha tocado cien suscripciones No será tan buen amigo Muchas gracias, Manulu, tío Muchas gracias Por esto, Manulu Que tiene sorpresa El día 28 Sorteo de la Play 5, ¿vale? Si estás aquí el día 28 Con poner exclamación Play Cuando estés haciendo el sorteo Play 5 te puedes llevar, ¿vale? Sorteo de la Play 5